El principal beneficio es todos los conocimientos que fuimos aprendiendo en este proceso durante esta formación y eso es enteramente para la comunidad. Nosotros ser esos vehículos de información y poder concentrar aquí los puntos claves y aparte también dejar que la creatividad de la comunidad se inserte. Pues yo creo que es inevitable el crecimiento de las personas y también de nosotros como su guía principal en este momento, esperando que en el futuro los guías sean de base puedan ser ellos mismos para que se vea un crecimiento, se vea una evolución.